Los Beatles hacen parte del patrimonio musical de la humanidad, son una insignia de todas las generaciones, y en Colombia se acaba de publicar un libro extraordinario, escrito por uno de los más importantes expertos en música en la historia de todos los tiempos en nuestro país, que es el gran Manolo Belón, a quien a mí me da mucha alegría a saludar en nuestro programa de hoy. Bienvenido, Manolo. Juan, muchas gracias por la invitación, qué rico estar aquí con usted. Esto, lo que tenga, confesión, la hago delante de nuestros televidentes. Yo me formé en la música oyendo a Manolo Belón, oyéndolo desde Telediscoteca, Los Surcos del Pop... Cuando hacíamos eso con Juancho y Pillo, con Compañía Ilimitada. Claro, con Compañía Ilimitada, y ahí esta generación mía, ya han pasado algunos años, aprendió a oír música, aprendió lo que estaba pasando en Los Surcos del Pop. Correcto. Y desde entonces, Manolo, ¿cuántos años en la música? Digamos, en medios de comunicación ya son 48 años. En la música, toda la vida. Reconocerán ustedes la voz de Manolo Belón, es inconfundible, y sabemos quienes hemos estado en los medios, que es además un gran caballero y un gran ser humano. Y ahora, escritor, ¿cómo va el libro, Manolo? El libro va muy bien, Juan, es de las cosas muy emocionantes. Yo siempre digo que en el proceso de escribir un libro, hasta el momento en que se publica y llega a las librerías, todo el mundo cumple su función, pero hay un solo factor que no se puede medir, es que la gente se meta la mano al drill, saque plata y compre el libro. Y eso va muy bien y eso es muy emocionante. Los Beatles son realmente intergeneracionales. Totalmente. Uno puede llegar a una casa donde el abuelo, el papá y el nieto, todos oyeron los Beatles y todos saben las canciones. ¿Por qué es ese fenómeno? ¿Qué tenían los Beatles que les ha dado esa característica y esa vigencia, Manolo? Yo creo que juegan varios factores. Uno, claro, con todo lo que hicieron en los 60, se volvieron como íconos que las nuevas generaciones, por culpa nuestra de los papás, en algunos casos de los abuelos, como que se va transmitiendo. Pero hay una ingenuidad, hay una sencillez, y lo digo entre comillas porque la música de los Beatles muchas veces no es sencilla, pero hay como una sencillez en la forma en que transmiten, que hace que tenga un encanto. Y las letras, las letras son eternamente asimilables por todo el mundo. Y las melodías suenan en todo el planeta. Sí, sí, sí. ¿Cuál será hoy la canción más escuchada de los Beatles en el mundo? Hey, Judith, Imagine... No, Yesterday. Yesterday. Pero venga, le tengo un dato, Juan. Esa canción suena una vez por hora en alguna emisora del mundo. Yesterday. Sí, una vez por hora, todos los días, todas las semanas. Desde hace 50 años. Desde hace 52 años que salió. ¿Y después de Yesterday? ¿Cuáles seguirán? Puede ser... Caray, eso sí está difícil. Pero puede ser... Let it be. Hey, Judith, puede ser Let it be. Lo que pasa es que Hey, Judith la sigue interpretando día tras día, Paul McCartney, en vivo, en todos sus conciertos. Y es como el momento sublime del concierto cuando se pone Paul McCartney al piano y arranca con Hey, Judith. Correcto. Y entonces juega con el público, que los de la izquierda, que los de la derecha, que solamente los hombres. Cuando estuvo en Bogotá, los hombres, después las mamacitas, ¿no? Que fue, obviamente, fue muy emocionante para la gente. Así es. Y se ha convertido también en música de culto. Cada vez que una canción cumple un ícono, en que estamos, por ejemplo, con Sgt. Pepper... Acaba de cumplir 50 años. Acaba de cumplir 50 y ha habido... Es un acontecimiento mundial. Claro, porque hicieron una reedición del álbum, entre otras cosas, varias, con varias presentaciones. Donde estaban los vinilos, estaban los CDs, un CD doble, un paquete de cinco, un paquete... O sea, una caja que costaba como 150 dólares. Lo increíble es que vendió como loco otra vez. Y de nuevo, número uno en listas. Sí, exactamente. Exactamente. Manolo, leyendas, mitos de los Beatles. Dicen que uno de ellos no era el original y que apareció alguien que se llamaba Billy Shears. Eso es verdad o es carreta. Eso es puro mito urbano. Pura carreta. Pura carreta. Paul está vivito y coleando. Es el mismo. Es que lo que pasa es que el cuento es tan sencillo como esto, Juan. Se supone que él se mató el 9 de noviembre de 1966, cuando en una sesión de grabación se agarró con los otros tres, salió enfurecido, agarró su carro y se destortilló. El único problema es que ese día no hubo grabación de Beatles, ni semanas antes, ni 15 días más tarde. Porque hacen hasta la tabla de alturas en la foto de Abbey Road y dicen, no, es que este tiene 10 centímetros más, 10 centímetros menos. Paul aparece descalzo. Claro, claro. Lo que pasa es que lo que la gente no sabe o prefiere ignorar generalmente es que ese día hacía mucho calor en Londres y él estaba con sandalias y él estaba con sandalias y en medio de la grabación hay fotos en donde aparece con las sandalias. En un momento, esto está muy caliente, dice aquí todas las sandalias. Y por eso es que estaba descalzo en la foto. Y por eso sale descalzo en la foto. No es porque sea un doble. No. Manolo, a los jóvenes que empiezan en distintos campos en la vida, cuando tienen un tropiezo, cuando el viento les sopla en contra, les dicen, tranquilo, persevere. Es que incluso a los Beatles los rechazaron en sus primeras casas disqueras. Sí, sí, sí. ¿Así ocurrió? En efecto. O sea, ellos estuvieron en siete, ocho disqueras ofreciendo su producto. Bueno, su manager ofreciendo el producto. Y no lo recibían. Y en todas partes lo rechazaron. Inclusive el famoso caso de Decca en Inglaterra en donde le dijeron a Brian Epstein, hombre, qué pena con usted, pero es que las guitarras eléctricas están pasadas de moda. No. Y eran esos peludos de Liverpool, ahí no veían talento. No, 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 pero a los meses contrataron a los Rolling Stones. Ellos. Sí, claro, ya tenían que compensar de alguna manera. Esas giras de los Beatles, por ejemplo, su gira en Estados Unidos se convierte en un momento cumbre de su carrera porque entra al gran público norteamericano y eso permitió que ellos se fortalecieran, pero dicen que fue también en lo humano muy difícil y conflictiva para ellos. Por supuesto, porque uno, están de gira, no pueden salir del hotel, están en una suite donde están reunidos los cuatro, no pueden salir del hotel, no pueden hacer nada, están metidos el uno en la vía del otro permanentemente, pero entonces salen a un escenario donde tienen que tocar las seis o siete o diez canciones que están de moda. La gente no los escucha por la gritería, ellos mismos no se escuchan, saben que los conciertos no son de buena calidad y la evidencia está en una cantidad de grabaciones piratas en donde uno dice, ¡Uy, cómo me iban a haber sufrido! Y eso sonaba terrible. Mal, mal, desafinados, todo. ¿Cuál fue el verdadero papel de Yoko Ono en la pelea de Lennon y McCartney? ¿Eso sí es como lo dicen o...? No, no, no. O sea, ella tuvo, obvio, una influencia, pero ellos ya habían decidido que no tenía sentido seguir adelante. Ellos ya habían decidido que las giras no estaban funcionando, estaban cansados el uno del otro un poquito, no había como la... Oiga, entiendo que tú quieras coger por un camino distinto al mío, ¿cierto? Pero son peleas entre hermanos, Juan. Ellos se adoraban. Y se siguen adorando. ¿Cuál es tu canción de los Beatles? Cada uno de nosotros tiene una, ¿cuál es la tuya? Pero si me cuentas después la tuya. Claro, por supuesto. Yo creo que es I Saw Her Standing There. Una canción que dice, y mi corazón estalló cuando crucé el salón, tomé su mano en la mía, la saqué a bailar, y bailamos toda la noche y me enamoré. Es espectacular, así es. A mí me encanta una que se llama Here Comes the Sun. Ah, la de George Harrison. La de George Harrison, que tiene una guitarra que es prodigiosa. Y me alegra, y a veces cuando quiero ponerme contento, pongo una que dicen que no es la mejor creación musical, pero es linda, que se llama Obla Di Oblada. El Obla Di Oblada, que fue criticadísima por los otros tres. Exacto. Y por eso digo que siempre decían que no era de la calidad musical y tiene una melodía prodigiosa. Es un medio reggaecito, deliciosa la canción, y una letra divertida, sin profundidad, simplemente humorística. Pero claro que Yesterday tal vez sí es... Yesterday y Hey Jude, por eso seguirán sonando de esa manera. Seguirán sonando, al lado de, por ejemplo, Imagine, ya de John como solista. O sea, hay canciones que probablemente sonarán durante siglos. Y luego lo que ha hecho Paul como solista, ¿cómo lo aprecias? Yo creo que... ¿Lo que hizo con Wings? Lo que hizo con Wings y lo que ha hecho solo y con el grupo con el que lleva ya veintitantos años andando. A ver, yo creo que Paul es el músico más grande del siglo XX, el músico popular más importante de nuestra generación. Yo creo que no hay ninguna duda sobre eso. Sin duda, sin duda. Yo hago también una confesión. Hazla. Yo no lo había visto en conciertos y cuando vino a Bogotá fui a verlo y a mí se me aguaron los ojos. Sí, claro. Cuando lo vi salir al escenario dije, no puede ser, el mismísimo Paul McCartney. Yo alcancé a sacar un tuit ese día, Juan, que decía, pucha, es verdad, Paul McCartney está en Bogotá y está cantando para mí. Eso fue lo que dije. Pero en esos términos, además, vino a cantarme a mí. Así es, así es, eso se lo hicimos. Pero fue con todo el mundo, ¿cierto? Fue muy emocionante. Bueno, Manolo, el libro. El libro. Los que somos fanáticos de los virus decimos, ese libro de Manolo se lo deberían leer, todos lo deberían comprar en Navidad. ¿Dónde está tu libro? ¿Cómo se consigue? Ok, está en todas las librerías del país. En las principales librerías del país se consigue. Es, afortunadamente, un éxito en ventas. Cuéntame la historia del libro. ¿Cómo llegaste al libro? ¿Cómo lo escribiste? Ok, eso es consecuencia, tú que eres compañero de Caracol Estéreo, ese fue un ciclo de programas que hice entre el 99 y el 2000, fueron los ciclos especiales con The Beatles. Fueron 99 programas de una hora donde conté toda la historia del grupo y de ellos como solistas. De ellos y de las canciones y contaste... Exactamente, lo pasé todo. Y eso es lo que está en el libro. Y lo que hice después fue coger los libretos y volverlo libro. O sea, los libretos no servirían. Y ese es hoy el cuerpo de tu libro. Exacto, y sobre eso basé el libro de ahora. Desde luego está totalmente actualizado porque hay 17 años de historia que le agregué, más una cantidad de información que uno va recogiendo a través de los años a través de unos contactos cercanos a ellos, en donde uno puede, por ejemplo, decir, la única vez que ellos se encontraron con Elvis Presley, allá en 1965 en Beverly Hills... Claro, fue cuando la gira. Durante la gira. Cuando hacen la gira... Exacto. Se encuentran y se sientan en un sofá en la casa que tenía alquilada Elvis, un sofá en media luna de 10 puestos. Ok, daticos como esos. Y se sientan los Beatles con Elvis Presley. Exacto, y además cantan juntos. Sí, hacen una canción juntos. ¿Y Elvis les canta a ellos y ellos le cantan a Elvis? Pues ellos cantan juntos una canción, especialmente Paul George y Elvis. Lo que pasa es que ellos... ¿Qué canción cantaron? Welcome to my world, this is my world. ¿Y la cantaron ahí? Sí, 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 ahí tocaron un poquito y cantaron. Lo divertido es que ellos llegan y ven a Elvis, el gran, el rey del rock and roll, y se quedan mudos. Y Elvis les dice, bueno, ¿se van a quedar ahí o vamos a entrar o qué vamos a hacer? Entonces, claro, como se bajaron y entraron, Brian Epstein, el manager de ellos, se juntó con el coronel Parker, el manager de Elvis, se fueron a otro rincón de la sala, se pusieron a hablar de negocios y los muchachos empezaron a hablar y lentamente se distensionó el ambiente, tocaron un par de canciones, una canción juntos, hablaron y después se fueron mientras los helicópteros sobrevolaban. Lo que se suponía era un encuentro absolutamente privado, que no se había informado, alguien lo supo y los helicópteros y periodistas se estén investigando a ver en dónde es que están. Bueno, es que una vez en la vida. Y fue una sola vez. Es el gran Manolo Belón, es su último libro sobre los Beatles y es nuestra respetuosa recomendación de lectura para estos tiempos que vienen. Gracias, Manolo. Gracias, buen plan de vacaciones. Buen plan de vacaciones y seguiremos escuchando siempre y por siempre a los Beatles. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.